Buenos días, hoy que se cumplen 62 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y un año de la detención de la juez María del Lourdes a FIUNI, en la cual demostramos nuestra solidaridad y lamentamos que todavía siga bajo estas circunstancias. Se dice libertad, quiere hacer un llamado al país. Se dice libertad, exige al gobierno respeto y responsabilidad frente a los ciudadanos. Los barrios, las favelas, los suburbios tienen su origen en las necesidades de la gente desamparada. Son resultados de políticas públicas erradas e ineficiencias del Estado. Lo transcurrido del siglo XXI ha sido para todos los venezolanos un periodo de grandes calamidades. Pueblos enteros sometidos a introspectivas carencias de electricidad sin que se vislumbre una solución. Racionamiento de agua a todos los niveles. Desbordamiento de la inseguridad ciudadana que alcanza la pavorosa cifra de 16.000 homicidios en el año que está por concluir. Ciudades en estado de sitio donde el precio de transitar por las calles puede ser la vida. Como cierre de esta terrible crisis, las lluvias desnudan el abandono de nuestras familias. La falta de mantenimiento de la infraestructura nacional, diques, presas, puentes y vías de comunicación. Viviendas destruidas, producto del crecimiento sin control de barriadas en terrenos inestables sin ningún auxilio oficial. En la Pedrera, en Antímano, Carretera Vieja de la Guaira, Altavista, Juquito, entre otros tantos lugares. Incidentes se repiten año tras año en los mismos sitios, Barlovento, Sur del Lago, Vargas. Lo que demuestra la despreocupación real del gobierno. En los últimos días hemos presenciado un fenómeno meteorológico excepcional donde más de 120.000 venezolanos han sido víctimas de las lluvias. Entre ellos niños, niñas y adolescentes. Muchos de ellos trasladados improvisadamente a sitios inadecuados, como oficinas y cuarteles. Situación que viola sus derechos humanos, protegidos por el artículo 78 de la Constitución venezolana. Ellos sin considerar los damnificados del deslave del año 1999 en el Estado Vargas. Los cuales han sido olvidados por los órganos oficiales. Este abandono contradice el artículo 82 de la Carta Magna. Mientras esta tragedia ocurre, el régimen a oscuras, escudándose en su abusiva mayoría en la Asamblea Nacional, continúa expropiando empresas, aprobando de manera inconstitucional leyes comunistas, como las cinco leyes de supuesto comunal y el proyecto de ley de emergencia para terrenos urbanos y viviendas. Plagado de normas contrarias a los estados y los municipios que niegan la competencia urbanística de estos órganos de poder descentralizado, y los priva de recursos y terrenos en los que puedan edificar viviendas, mientras concentran todas sus decisiones, poder y recursos, en el Presidente de la República. Este proyecto de ley sólo otorga adjudicaciones, permisos de ocupación, no títulos de propiedad, violando a la vez los artículos 82 y 115 de la Constitución. La insuficiencia de viviendas se trata como si estuviese vigente un estado de excepción con suspensión de garantías constitucionales de derecho. Se dice libertad, quiere también reconocer la labor realizada por nuestros alcaldes y gobernadores como líderes del pueblo en medio del desastre, a la vez que eleva su más profundo reclamo al considerar que el generador de las emergencias y la crisis, más que las fuerzas naturales, ha sido el propio gobierno por el abandono de sus tareas primigeneras. Garantizar la seguridad, protección y bienestar a todos los venezolanos. A las familias afectadas, nuestra solidaridad, con el profundo deseo de que situaciones como esta no se repitan y se propongan soluciones integrales con base a la propiedad privada, derecho fundamental de cada ciudadano. Todo esto refleja la necesidad imperiosa de ejercer la libertad como un derecho fundamental. Por estas razones, se dice libertad, exige al gobierno respeto y responsabilidad frente a todos los ciudadanos. Caracas, 10 de diciembre del 2010.